y estamos viendo cómo se están preparando acá van a preparar el negroni con julio leticia y toda la gente que estaba viene a apoyar para ver este preparativo este este cóctel y bueno a través de plataforma conexión podemos llegar a esto hola julio qué tal julio y leticia hola julio qué es lo que van a preparar ahora les vamos a dar a probar un negroni un negroni que hicimos en el máster de mixología finalizamos el curso hace una semana atrás la peculiaridad de este negroni es que no es un ver muy roso común y corriente que se puede conseguir digamos entre los alumnos que estuvimos hicimos varios vermouth e hicimos una mezcla entre todos cada uno con perfiles distintos perfiles más refrescantes obviamente campari porque sin campari no es un negroni y jim bulldog luego de eso lo tenemos por allá atrás el eti quería comentar con que lo maceramos en sí fue más cerado con pieles de mandarina de pomelo y también algunas de naranja este negro se supone que tiene que ser especial porque lo hicimos fuimos un grupo del máster hicimos esto con muchas ganas para que salga sabroso así que la idea es que lo pruebe y es súper refrescante porque tiene vermouth especial hecho por nosotros mismos que es artesanal con muchas notas diferentes de verdad la personalidad de cada uno de nosotros así que si cuando pruebes este negroni más te vas a dar cuenta que es diferente no va a ser mejor pero va a ser diferente va a ser diferente porque también estamos entrando a primavera es un poco no por la época estival un poco por la temporada y esto es súper refrescante solamente al probarlo te vas a dar cuenta no sé si tú quieres tomarlo para que sepa para que tú para que tú me digas si de verdad se siente lo que te estoy diciendo a ver pruébalo un poquito para que tú me digas si es refrescante caramba 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 un seco pero muy refrescante tiene textura en la en el paladar sigue siendo un negroni sigue siendo un negroni con personalidad exacto así así que ya saben aquí se preparan buenas cosas el final de este maravilloso cóctel que julio nos va a seguir comentando sí claro para aquí estamos agregando la piel de naranja digamos para elevar esa persistencia del cítrico ya otra cosa que tiene este negroni es que fue digamos añejado en barrica muy poco tiempo una semana semana y media aproximadamente lo que lo suavizó digamos lo volvió un poco más redondo y aportó notas de vainilla que lo más probable es que te des cuenta de eso lo que es vainilla quizá un poco a chocolate eso es un gusto mixto para damas y caballeros cuál es el objetivo en el fondo del cóctel un negroni para todo el mundo es una mezcla porque en el curso tuvimos tanto hombres como mujeres digamos y todo digamos mezclamos nuestro conocimiento ya ideal para estas fechas es muy refrescante así que no tiene género es un negroni negroni para todo el mundo en el fondo es un buen es un buen cóctel porque puede estar en el barco puede estar en la discoteca puede estar en un lado un hotel increíble muy rico muy 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 rico no está increíble se siente el sabor la naranja le hace toque dulcecito hace que no sienta la mejor tan presente así que muy balanceado muy bien era o no viste increíble muy rico con esto claro que sí se refrescante eso eso nos enseña aquí a trabajar bien hacer las cosas con amor ya saben amigos aquí en bar academy las cosas se hacen con amor los trabajos se hacen con amor está este oficio está para que ustedes lo sigan todas estas personas han tomado su curso y pueden desarrollar su vida y pueden hacer su su vida viajando de ir de bar en bar de barra en barra recorrer el mundo a través de todo de este simple name algo que que agregará a este maravilloso evento que se está generando ahora no increíble todo la gente está pasando muy bien y estamos celebrando la semana más importante del año la semana del negroni week espero que todos lo disfruten tanto como nosotros con campari no siempre campari porque sin campari no es negroni sin campari no hay negroni salud por favor sin campari no hay negroni desde aquí desde el club academy del bar academy desde aquí desde el bar academy nos despedimos para otro encuentro de contenidos porque somos cazadores de contenidos y tendencias las que nos hacen sin campari no hay no hay no hay no hay no hay no hay no nada Gracias.